Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer Mi Primer Currículum para Pajeres y Compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Dicen hoy que yo soy una de las que apenas los empezó a seguir este año. Tal vez no soy experta, pero sí me enteré que Pérez está de décimo aniversario en stand-up. Ay. ¿Hoy? ¿Cuál Pérez? No, nada, que el 17 de agosto cumplí 10 años. Ya cumplió. Ya cumplí 10 años. ¿Y qué hacemos? ¿Vamos a cantar todos o qué? No. No, ok. No, ¿sabe quién? Le podríamos cantar a Mau, que está cumpliendo años, y yo me imagino que se apellida Madrigal. ¿Dónde está Mau? Ahí está, ve. Hola, Mau. Mau, ¿qué? ¿Cuántos está cumpliendo, May? Los que se notan. Treinta y tres, ya. ¿Treinta y cuántos? ¡Ah, gacha! No, perdón, sí, está el... No, 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 no. Bueno, de ahí, feliz cumpleaños, Mau. Sí, ¿eh qué? ¿Cuándo los cumplió hoy? El 18. El 18, ¿eh? El 18. Cuando Mau cumple años, yo ya, un día antes, yo he cumplido años como comediante. Vos empezaste tu carrera, y al día siguiente, nació Mau. Ah, no, o sea, 33 versus 10, sí, no, no, estoy mamando. Cumplió sus veinti... ¿qué? Cumplió... Veintitrés. Veintitrés años, al otro día. O sea, déjame calcular. Sí, veintitrés. Si hubiera ido a mi, a mi, y más, si hubiera ido a mi presentación, hubiera ido con veintitrés años. Sí, significa que pudo haber pagado. Porque, porque ya, ya sea, ya puede pagar, ¿verdad? O sea, si ahora tú era veintitrés, entonces, hace diez años, cuando empecé, no hubiera podido pagar. Porque, porque tenía apenas trece años, ¿verdad? Pero no importa, porque, 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 igual, yo era, o sea, yo me presentaba en ese... Ok, ok, yo, yo, en ese entonces, me presentaba en Café Malpaís, y en Café Malpaís, sí, puedan entrar... Bueno, mejor no digo nada. Estás arruinando el cumpleaños de... Usted nunca me deja hablar, entonces mejor no digo nada. Estás arruinando el cumpleaños de Mau Pérez. No es la primera cosa que arruino. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, pero cantémosle, ¿no? Bueno. Sí, ok. Párez, 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 cantémosle a... Cantemos. Se llama Mau, gente, para que no digan otros nombres. Sí, sí, ok. Entonces, una, pero afinados, ¿verdad? Porque yo no quiero nada, nada feo. ¿Cómo decimos, Mau o Mauricio? Mau, Mau, ok. Mau. Mau que cumple 33. No, no, es Mau. Mau, ok, sí, sí. Mau. Hoy me hubiera gustado que estuviera Perrillo, hubiera servido para que Perrillo hiciera el... Mau. Ok, va. Sí. Ok, párez, afínense, ¿verdad? Ok, uno, dos... ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Mau! 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 ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Todos los 33! ¡Agachate! Y el mundo entero. Y el mundo entero. Chasquidos infinitos. Chasquidos infinitos. Chasquidos infinitos sonó mucho a señora. Chasquidos infinitos sonó como algo que diría una señora ahí. En la... Sonó... Es como la pachamame, es de la religión del estarquido. Es la versión de la iglesia estarquiana, pero pachamama. La iglesia estarquiana, pachamama, el chasquido de los últimos días. Hablando de vender. Y resulta que ahora también me confunden con vendedor de lavadoras. Vendedor de lavadoras. Yo no sé si fue una broma, no sé si es por el hecho de todo lo que ocurrió con la hijueputa teoría suya y mía con las lavadoras. Pero me escribieron por WhatsApp un número que no sabía quién era. Y me escribió una muchacha que dice, hola, es... Pulana de tal, ¿verdad? No voy a decir el nombre. Me dice, yo soy la que le compró la lavadora... ¡Córtale, córtale, córtale, córtale! Lavadora marca dos letras consonantes. ¿Ok? Dice, vea, este es el golpe que trae. Hasta está como abombada en la parte, en la tapa de atrás. La caja en la que venía está en perfecto estado. No tiene ningún golpe. Y me empieza a mandar fotos de la lavadora. Ahí está. Oiga... Esto fue esta semana, May. Oiga, pero, pero, May, a usted diga lo que diga. No le salga a la pobre persona con que... Uy, 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 yo no le vendí la lavadora. Esa lavadora tiene un golpe, May. Sí, pero el problema fue que... Esas son excusas. Yo empecé a pensar qué putas hago con esta pobre muchacha, ¿verdad? ¿Cómo le respondo? Sí. Yo le puedo seguir el juego. Le puedo decir, vuelva a la tienda y le damos otra y una. Sí, claro. Diga que Javier la mandó. Diga que Javier la mandó. No, no, no. Diga que Pablo la mandó. Digo así. Sí, sí. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Hasta puedes... Vea, tráigase esa lavadora. Ah, sí, sí, sí. Sí, ese golpe seguro se lo dio Jason, el de empaque. No, no, no. Este muchacho ya lo vamos a echar. Dígale que la manda Pablo. Sí. Y que le cambien la lavadora y le regalo una secadora por la molestia. Y una secadora de ropa también. Y una secadora... Y que le traiga a Pablo una, porque Pablo necesita una secadora también, entonces que se la traiga. Exactamente. Pensé mil maneras de... Y señora, qué pena con usted, disculpe. Es más, le vamos a devolver la plata, señora. Y también pida el reembolso. Vamos a darle, la lavadora que pidió, vamos a darle una extra y de una vez el reembolso. Y el reembolso, sí, sí. Porque qué pena con usted que llegaron. Qué pena con usted y ese pichazo que le pegaron a la lavadora. Sí, dije pichazo porque soy el dueño de la tienda, señora. Yo soy el dueño, entonces yo puedo decir lo que me dé la gana. Exactamente, servicio al cliente. Ah, ya. Usted, le acabamos de dar una lavadora, una secadora y el reembolso. Aquí el servicio al cliente me da derecho a decir qué pichazo. Qué pichazo tiene esa lavadora, señora. Es más, acabo de ir a una americana y me conseguí una afeitadora de huevos. Y para su marido le vamos a dar esta afeitadora también, para que su marido también disfrute de una zona genital suave y terza. Qué aburrido, madre. ¿Y qué le dijiste? Y la disfrute usted también. Le dijiste, le dijiste, no, está equivocado. No, luego pensé en seguir el juego. Obviamente yo pensé en seguir el juego. Yo empecé en decir, no, 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 usted está equivocada, señora. La lavadora es así. Así viene. Ah, más bien reclamarle. Eso es el diseño. Hacerle un despiche. Sí, 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 yo pensé hacer. Eso es el diseño de la lavadora. Eso es el diseño de la lavadora, señora. Así es como viene. Ahora vienen abombaditas ahí con un golpecito atrás, ¿verdad? Porque son modernas, son modernas. Así es como son ahora, modernas. Eso está mejor porque la señora, ¿cómo que son modernas? Sí, yo pensé muchas formas de joder a la pobre señora. No, pero al final me dio. Empieza a mandar primero fotos de lavadoras con el pichazo y después empieza a mandar fotos del marido, de los puños del marido que le van a meter a usted un pichazo, ¿verdad? Sí. Empiezan a pasar las foticos ahí. Hacen una sección de diapositivas ahí. De diapositivas. Sí. No, no, al final sí me arrepentí. Dije yo, no, no, no seas tan hijo de puta. O sea, ¿qué pasa si no era una tienda? Era un maestro, rata que se la vendió y le di un número falso para quitarse el tiro. Bueno, falso no, el mío. Porque entonces yo le escribí y le dije, no, mira señora, este número, yo no vendo lavadoras. Y la señora, ¿cómo? No planeo. Es un número falso. No, no es falso, porque yo existo. Es solo que yo no vendo lavadoras. Entonces devuélvame la plata. Sí, sí, si no vende lavadoras, entonces ¿cómo me vendió esta? Con razón. Y se vuelve el mundo bizarro ahí. Con razón. Con razón, entonces venía con un pichazo. Con razón, está una lavadora con pichazo, usted no vende lavadoras. Usted las pichacea. Entonces devuélvame el dinero. A mí me han contado que usted le hace cosas a las lavadoras. Yo acomodé una y nunca más lo vuelvo a hacer porque gracias a eso se inundó toda la puta sala. Entonces ya, es más, si me tengo que mudar de aquí algún día, no voy a ni siquiera tocar esa puta lavadora. Ahí se va a quedar. Ahí voy a negociar con los caseros para que me la compren y me descuenten una plata o lo que sea. Pero no pienso mover esa lavadora nunca más. Conoce usted a esta lavadora y le enseñan a la lavadora con el pichazo. Sí. Ah, no, hay un detective que anda por ahí, ya buscando al estafador de lavadoras. Qué bueno un estafador de lavadoras, madre, que pasa vendiendo lavadoras. Sí, no, no, entonces pobrecita la dama en cuestión. Y ya para cerrar la parte de las imágenes graciosas de hoy. ¿Te acuerdas cuando hablamos del...? Estamos estrenando esta parte. Esta sección. Ya la habíamos estrenado, pero no así. Sí, no, no. Cada vez que pasa eso me mareo. Bueno, es acá, es que tenemos, ahora solamente tenemos que ver cómo conseguimos un par de teleprompter, de modo que las imágenes de todos queden acá, de modo que estemos viendo directo a la cámara. Es el siguiente paso dentro de la tecnología. Madre, tal vez ahí en el chino ese que usted va, en la... Que no es chino, es una compriventa americana de outlet de puta de eso, que yo soy humilde. Bueno, el outlet que no es chino. Yo digo, a la mano de Dios, verdad, y verás qué bonito. Encontré unas cositas tan bonitas ahí, porque siempre utilizan los diminutivos para todo. Unas cositas ahí, todas bonitas ahí en la americanita. Un Audi nuevo me compré. Me traje un carrito Audito, verdad, y me traje una computadorcita, verdad, qué bonito. Y tú un telefonito, verdad, el iPhone 11X Pro, pero verás qué lindo, ¿eh? Procito. En descuento me costó. Descuento, así como un 400% de descuento, verás qué belleza. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quieres que te ponga un toque de hepatitis? Hepatitis. Sí, vea. O no, está bien así. Madre, esos aros de luz, me gusta, me gusta, ese se ve como verdoso, pero me gustan esos aros de luz porque le dejan a uno el ojo, cuando uno se toma la foto así, haciendo trompa de pato, le dejan el ojo con un circulito, en el puro ojo, así, del puro gente. No lo he visto. Por eso los youtubers usan eso, una luz en el puro jefe. Sí, qué bonito se ve, madre. Porque los hace ver como el gato con botas en Shrek. No, los ojitos como brillantes acá, con una obra aquí, redondito, ¿verdad? Los hace ver como tiernos, cosa que no son. Y unas pestañas tan lindas que se le ven a uno. Se le marcan más las pestañas a uno con esa luz. Bueno, también podemos usar la blanca. Puta, madre, qué rajón, madre. Es que ustedes no saben lo que está pasando. Ya se me acabaron las cámaras. ¿Qué va a hacer Noy en el cole con la computadora Mac, madre? ¿Qué va a hacer, madre? No, 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 Noy y yo nos damos de. Nos damos de en el departamento de ponerse a rajar, madre. Nos damos de. Ya no quiero decir toda la palabra. Eso que acaba de hacer Medina, con esa lucecita, madre. Fue exactamente como Kiko cuando, ¡Mira lo que tengo, chao! Hace así y pega con el valero. Con el valero. Y está como, madre, esto no es un valero. Esta es la bola, madre. Ah, la bola. Sí, lo que pasa es que aquí no hay campo, pero la bola es como de este tamaño, madre. Así que gozaba la bola y le picaba. Y después se acomodaba. Y el otro que era que te dio una bolita de pinpona, una bolita de tenis, una mierda así, parecito. Bueno, ¿te acuerdas cuando hablamos del clítoris? Otro de los temas densos y profundos de filosofía contemporánea. Sí. Y que vos mencionaste el clítoris de la compu. Ajá. Pues tenemos a nuestra corresponsal, otra de nuestras corresponsales, Nelce Francis, que creo que está presente hoy en este chat, no sé. ¿Está o no está? No, ahorita. No sé, es que no se ve el... No, no, poné la imagen porque yo no quiero tocar ahí. Ya, ya, sí, sí, mejor. Por favor, de por si no tengo el mouse. Nelce nos dio el siguiente... Aquí está. Nos ha mandado una foto. Ah, ve, ese es el clítoris. Ese es el clítoris. Nos ha mandado una foto, pero no. Tuvo un problema de reacción porque me ha enviado la foto y dice, hoy tenía que dar una conferencia a un hospital regional para el manejo de pacientes con demencia en época de cuarentena. Ajá. Ella es una mujer muy ocupada. Dice, la computadora que me dieron tenía uno de esos mouse clítoris y pasé pensando en la paja durante toda la conferencia. Claro, claro. Usted puede reconocer que... Que es una pésima reacción. Usted puede reconocer que es un clítoris porque está a la par de... ¿Del G? De la punta. De la tecla G. Ay, humor del bueno. Humor intelectual. Dice, en la paja de ustedes por aquello. Responde. Inmediatamente se aclara cuando dice, pasé pensando en la paja durante toda la conferencia. En la paja de ustedes por aquello. Bueno, en la paja, el programa de ustedes por aquello. Ah, ok. Ok. Ahí. Si lo hubiera resumido, hubiera puesto, acá te va la foto del clítoris para la paja. Ok. Sí, muy bien. Sí, entonces esa es la foto. Ey, tengan cuidado con la barra espaciadora. No toquen la barra espaciadora, menos que les den consentimiento. Gracias. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en la paja nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil, sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de la paja nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica, a hora virtual. Dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue ahora. Vip, pip, 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 virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos bootv, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna. Así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos ¡Chau!